Buen jueves para todos. Hoy tenemos un programa lleno de info y actualidad para vos. Estamos en la semana de la concientización y prevención de la muerte súbita y hablaremos del tema con el cardiólogo Raúl Maltés. Nos visita Meli Labrone en nuestra columna de bienestar. Y como todos los jueves, Nacho nos trae info relacionada con el mundo de la tecnología. Esto y mucho más en 120 minutos. No te vayas, que ya venimos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves 24 de agosto. ¿Cómo se nos fue pasando el año? ¿Cómo le va, Nati? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a toda la audiencia. Muy bien que se está yendo agosto. Chau, agosto. Chau, chau, chau. Ya estamos. Arranca septiembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Cuatro meses para fin de año. Quiero ver la ciudad llena de flores amarillas y las alergias y todo eso que generan las flores amarillas. Este diente de león, pero quiero que se empiece a ver de pastito, ya va a ser frío. Bueno, pero primero se tiene que ir a este clima. Hoy un clima rarísimo tuvimos. Arrancamos a la mañana en algunos sectores con un poco de nieve, agua, nieve. Hace un rato también estuvo cayendo. Viento también. Viento, mucho viento. Ahora vamos a hacer el repaso del clima. Por momento sale el sol. Estamos todos locos, diría, ¿no? Algún conocido. Sí, sí, sí. No sé qué tiene de especial hoy, 24 de agosto, algo en el universo. Pero te digo, Gustavo, a mí me pasó lo mismo. Fui a prender el auto a la mañana, me mojé en dos minutos. En el universo. En el universo, sí. Sí, sí, sí. Es algo que tiene que ver con el universo. Algo místico. Algo místico. Sí, es. Hoy se pronostica que puede ser no un buen día para todos, ¿eh? Porque 24 de agosto es complicado. Mercurio retro, no sé qué dice la productora. Mañana vamos a hablar de eso. Mañana vamos a entender si hoy tuvimos un mal día, si nos pasaron cosas, además del clima, tiene que ver por qué Mercurio, no sé qué. Así que mañana lo vamos a aplicar bien. Está retro, me dicen. Así que, para el que cree en esas cosas, no es el pie izquierdo. Está bien, está bien. Bueno, si mañana vamos a tener a alguien que nos va a explicar, voy a estar muy atentamente escuchando porque es un tema que por ahí no entiendo del todo. Y sí, no, ¿viste? Es que debe reventar. Algunas personas son escépticas a estas cosas. Pero bueno, a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué hoy? ¿Por qué me pasó todo y todo? Bueno, a veces tiene que ver con cuestiones de energía, con algunas cuestiones de los planetas, así que mañana lo vamos a estar charlando. Pero a prestar atención hoy 24 de agosto. ¿Cómo va el día? ¿Cómo transcurre el día de cada uno? Bien, bueno, entonces que pase rápido. Que pase rápido agosto completo. Bien, Nati, vamos a comenzar hablando sobre un tema que ayer, podríamos decir, un poco de preocupación hubo. Hubo algunos grupos de WhatsApp, algunos grupos de Telegram, donde parece que se estaban organizando con alguna intención de saqueo, algo que está sucediendo en toda la Argentina, ¿no? No estamos exentos en nuestra ciudad. Por eso se pudo ver una presencia de policía en distintos negocios, distintos locales de nuestra ciudad como prevención. No pasó nada, lo tenemos que decir, pero como prevención y por una orden de la jefatura de la policía, durante todas las jornadas del día viernes, se reforzaron la presencia de uniformados en diferentes barrios río-grandenses, ¿sí? Por este motivo, porque empezaron a comunicarse por WhatsApp, por Telegram, por distintas redes sociales. Grupos organizados. Claro, con la intención de saqueos, algo que veíamos por la tele nosotros, pero que sucedía en otros lugares. Bueno, también, ligado a esto, algunos negocios tomaron la decisión de cerrar sus puertas, obviamente por miedo, ¿no?, a que pase esto. Bueno, al caer la tarde del miércoles, tres locales comerciales ubicados en la zona céntrica de la Plaza Almirante Brown cerraron sus puertas ante el temor infundido por esos mensajes de WhatsApp. Esto sucedió, por ejemplo, en Calle Rosales, entre Rivadavia y Fañano. En otro de los comercios, los empleados atendieron a través de una ventanilla, también, ¿no?, como para no mantener la puerta abierta, por precaución a todo esto. Y en la zona céntrica, por Calle Viedma, en el barrio Mutual y por la calle Toluín, en la margen sur, se pudieron observar más presencia de agentes policiales haciendo rondas. Además, pudieron confirmar camionetas de servicios especiales recorriendo la zona. Sí, así es. Y mientras por la noche hubo problemas con un par de menores de edad, ¿no?, que estaban merodeando la zona céntrica y cuando la policía les solicitó la identificación, ubicamos el sector, estaban en San Martín y Fañano, uno de ellos se escapó corriendo y fue interceptado por la esquina de Rivadavia y Rosales. Cabe aclarar que no estaban dentro de ningún local comercial y que tampoco hubo denuncias al respecto de algún tipo de saqueo, como decía Gustavo, ¿no? Esta situación que está atravesando el país en diferentes provincias, como por ejemplo Mendoza, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, y que el gobierno de la nación ha tomado algunas medidas respecto a los saqueos que han sufrido algunos comerciantes durante estos últimos días y que preocupa mucho a los comerciantes de los diferentes puntos del país, ¿no?, porque sabemos que es muy compleja la situación económica y además sufrir un saqueo de... la verdad que es muy complejo, muy complicado. Y Tierra del Fuego de por sí no tiene este tipo de situaciones, no pasó en el año 2001 ni en el año 2003, sí así pasó en otras partes del país, pero nosotros no estamos exentos de que pueda llegar a suceder, es por eso que las fuerzas, las diferentes fuerzas han tomado intervención para poder interceder ante una situación de conflicto, ante una situación de saqueo, ¿no? Y también han tomado intervención en los diferentes grupos de WhatsApp para ver y tomar cantas en asuntos de quiénes son los organizadores de este tipo de saqueo organizado, porque no es algo que surgió de la nada, sino que está planificado. Esta intención, tenemos que decir. Porque no pasó nada. Esta intención, esta intención. Claro, fue intención, están trabajando sobre eso, obviamente uno no va a incentivar a que se realice eso, al contrario, nos pareció bárbaro que se haya tomado esta decisión de que salga la policía a la calle a resguardar el comercio, porque bueno, es algo que nadie quiere que suceda, ¿no? Es como que si no sería tierra libre, que cualquiera hace lo que quiere y no me parece que sea así. No es así directamente. El comerciante tiene que resguardar porque es su fuente laboral, ¿no? Entonces, por eso muchos de los comercios tomaron la decisión de cerrar ante esta situación. Exactamente. Por lo pronto, tenemos que decir que solamente fue una intención y ojalá que haya quedado ahí y nada más. Bien, vamos a continuar, vamos a seguir hablando y ahora vamos a hablar un poquito de la receta electrónica, ¿sí? Porque se dio a conocer por parte del Ministerio de Salud de la provincia, ¿sí? Que se encuentra vigente el nuevo sistema de prescripción de medicamentos, ¿sí? A través de la receta electrónica destinado a todas las personas que tengan la cobertura del plan SUMAR e incluir salud, ¿sí? Con esta nueva herramienta se agiliza el circuito para la dispensa de medicamentos en pos de la mejora que continúa con la atención a personas con cobertura pública, ¿sí? Para la compra de medicamentos, la persona deberá concurrir a la farmacia habilitada con el número de documento o el número de receta electrónica que te la genera el mismo profesional de salud, ¿sí? Recordamos que esto ha tenido una modificación, esa receta electrónica te la genera el profesional de salud y vos con tu número de documento vas a la farmacia y ahí te dan el medicamento. Ya no estaba esa necesidad del uso del papel. De tener la orden médica en papel. Claro, pero destacan que el nuevo sistema va a coexistir, ¿sí? Paralelamente con la modalidad actual que era la receta papel. Pero esto va a ser por un lapso de 60 días solamente. O sea, por 60 días van a convivir las dos recetas, la que es papel y la que es electrónica. Hay que empezar a adaptarse a la tecnología, por favor, a las personas mayores que le pidan el asesoramiento, podríamos decir, a un nieto, a un hijo, a alguna persona, porque claro, por ahí a veces manejar un poco la tecnología cuesta un poco o por lo menos que te lo expliquen de una manera que lo puedan entender. Pero bueno, por 60 días van a convivir las dos, la receta electrónica y la receta en papel, pero después va a quedar solamente la electrónica. Qué bueno, ¿no? Esto, Gustavo, de que la modalidad sea sistematizada, que surgió en un contexto de pandemia en el que nosotros no podíamos tener ciertas recetas médicas por el tema del contacto y que luego vino para quedarse y podamos hacer las cosas más rápidas, ¿no? Como el sistema de las historias clínicas, como también las órdenes médicas digitales, en el que el médico tiene la habilitación a través de su matrícula y que está encripto en el sistema, en el caso, por ejemplo, nuestro, que es la obra social OSEP, para poder realizar este tipo de órdenes y que las personas, de una manera más ágil, a través de un código, puedan dirigirse a las farmacias que están adheridas y utilizar este servicio de manera más óptima, ¿no? Claro, sí, sí. Esto de las... ¿cómo se llama? Todo lo que queda guardado. Tu historia clínica digital. Esto se estaba haciendo a nivel nacional, ¿no? Recordamos que hace no mucho tiempo dábamos la noticia que se estaba haciendo un relevamiento para que tu historia clínica, vos puedas tener ese acceso desde cualquier parte de la Argentina. Me parece que es algo importante y, más que nada, por ahí, cuando hablamos de personas que las derivan, entonces llegan a Buenos Aires y simplemente por un sistema chequean y verifican todo lo que se le ha hecho y creo que eso es muy importante, avanzar. La tecnología y la salud creo que es fundamental, ¿no? Sí, sí. Está bueno y, bueno, lo de las recetas electrónicas, obviamente que también. Es genial. Vamos a comenzar con el clima, ¿sí? De toda nuestra Tierra del Fuego, el repaso del clima, como hacemos todos los días. Y vamos a comenzar por casa, un clima raro, lo decíamos. En este momento, Río Grande tiene una temperatura de 2 grados y mirá la sensación térmica, 6 grados bajo cero. Fresquito. Fresquito. Sí, el cielo está despejado. Por momentos sale un poco el sol, por momentos se nubla. Viento, 70 y... entre 50 y 77 kilómetros en la hora. Va a aumentar porque va a superar los 80 kilómetros en el día de hoy. Sí, va a estar. Pero bueno, es la temperatura que tenemos. Va a mejorar el clima. Vamos a llegar a los 4 grados sobre cero. Pero siempre vamos a mantener la sensación térmica bajo cero. Más tarde, cuando mejore un poquito, va a estar en 3 bajo cero la sensación térmica. Bueno, un poquito mejor para más tarde. Tampoco tanto, pero un poquito. Seguimos a Toluín, Nati, ¿te parece? Vamos a ver cómo está Toluín. Bien, el corazón de la isla también bajo cero. Un grado bajo cero la temperatura, 8 grados bajo cero la sensación térmica. Están con intervalos nubosos. Hay un 80% de probabilidad de lluvia. Y también tienen viento en el día de hoy entre 36 y 67 kilómetros en estos momentos. Y va a aumentar, va a superar los 70 kilómetros. Así que se suma a la lluvia. En Toluín se le va a sumar un poco más de viento. Bien, muy bien. Bueno, así está el clima en la ciudad de Toluín. ¿Y Ushuaia cómo estará? Seguimos para el sur. Se irán nevando, ¿no? Y seguimos con temperaturas más bajas. Así está Ushuaia en este momento. Todo blanco, está nevando. La temperatura es de 4 grados bajo cero. La sensación térmica es de 10 grados bajo cero. El 90% de probabilidad de lluvia se convirtió en nieve. Y el viento va a llegar a los 76 kilómetros en la hora en el día de hoy. Así que podríamos decir que Ushuaia tiene un día gris. Un día gris y lindo al mismo tiempo para los que se dedican a hacer el deporte. Es que esperábamos un poco más de nieve, pero la gente de Ushuaia capaz que ya hace varios tiempos que vienen con todo el piso blanco, ¿no? Claro, es limpiar las veredas, tener mucho cuidado. Creo que ellos también deben estar esperando que llegue septiembre, octubre, para que aparezcan las florcitas. Es verdad, es verdad, es verdad. Bien. Los que viven ahí, es verdad. ¿Nos vamos a la Antártida Argentina? Vamos a ver. Sí, acá sí, sobre cero. 6 grados, sobre cero la temperatura, 1 grado sobre cero la sensación térmica. Ahora, intervalos nubosos, ¿sí? Está con 55 kilómetros en la hora el viento y va a aumentar, va a llegar a los 75 en el día de hoy. Y rápidamente pasamos a la Antártida, si les parece. La Antártida tiene una temperatura de 9 grados bajo cero y una sensación térmica de 19 grados bajo cero. El cielo está nuboso y hay viento, 55 kilómetros en la hora, que va a aumentar y va a llegar a los 75 kilómetros en el día de hoy. Parecido río grande, en el viento. Sí, en el viento, en el viento. Va a mejorar la temperatura porque 9 bajo cero va a pasar a 6 bajo cero. Ah, bien. No es mucho, pero es una mejora. Y para ellos es verano. Seguramente, seguramente. Así que, bueno, Nati, nos vamos a sentar, ¿te parece? Dale, sí, me parece bien. Me parece bien que nos sentemos. Vamos a nuestros puestos de trabajo. En nuestros escritorios. Como para comenzar a... Hoy tenemos consigna. Tenemos consigna. La consigna en el día de hoy está relacionada a ver qué es lo que nos cuenta cada uno y supongo que la edad de cada persona que va a escribir debe estar relacionada a este tema. Le vamos a contar de qué estamos hablando. Qué de la electrónica o qué fue lo que llegó a tu vida para quedarse, ¿sí? O qué llegó a tu vida para cambiar tu vida. Que te cambió la vida, sí. No sé, nosotros charlándose un ratito con Nati decíamos, el momento que llegó el celular a nuestras vidas, ¿te acordás cuando teníamos el teléfono que era marcar? Si vos no tenías teléfono en tu casa, el vecino te decía, flaco, tenés teléfono. Nati, te están llamando. Sí, sí. ¿Te acordás lo que era antes de vivir con un teléfono celular? O si no tenías teléfono, ibas a una cabina telefónica, ponías unas monedas de 25 centavos que te duraba un minuto, por ejemplo, y le decías lo que tenías que decir, pero lo más importante, no es que te quedabas hablando 15 minutos. Y rapidísimo. Y rápido. Che, te espero en tal lado o nos juntamos a hacer tal cosa y listo. Y que no te dejen esperando porque te quedabas sin saldo y no podías seguir hablando. Cuando veíamos en las películas que iban en el auto y sacaban el teléfono y hablaban por teléfono, uno decía, ah, claro, es una película. Es una película. Eso es un efecto especial. Hoy no nos podemos despegar del teléfono. Y cómo fue avanzando todo esto, ¿no? Obvio que llegó para quedarse. Nos cambió la vida. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa te cambió la vida a vos? Hoy justamente también mirábamos algunas publicidades. Y queremos compartir con ustedes algunas publicidades porque son recuerdos. Los más jóvenes, por ahí las van a ver por primera vez. Los que ya tenemos unos años, ya las vimos. Así que vamos a compartir alguna publicidad con un poquito de años para que ustedes también las disfruten. El sonido que tiene, ¿no? Y las palabras tan escuetas que se utilizaban en ese tiempo porque era poquito porque te cobraban hasta por palabras, si no me equivoco. Acordate que primero no había mensaje de texto. No, no. Nosotros teníamos los celulares que tenían el número y las letras y no sabíamos para cómo se usaban las letras. Es verdad. Después empezamos con los mensajes y empezamos a saber cómo se utilizaba cada una. ¿Te acordás del Motorola ese que tenía tapita que era así, que se usaba mucho en el campo, ¿no? Para poder... Había unos Motorola que tenían mucho alcance. Había unos Motorola enormes, unos largos así que tenían una antena dura que era un ladrillo. Estaba el Startac, no sé, y bueno, fue uno de los teléfonos populares en su momento. Después también el tema de los jueguitos. El Tetris, la viborita. Sí, sí. Había algunos juegos que pasábamos horas y vos fijate la tecnología cómo ha cambiado en el día de hoy, ¿no? Bueno, esa es la idea, que nos cuentes qué cosa llegó a tu vida para cambiarte y para quedar en la vida tuya o en la vida de todos. 35, 91, 50, con característica de nuestra ciudad, de Río Grande. Contanos, porque seguramente hay muchas cosas más. No podemos dejar de lado lo que fue la llegada a Internet, ¿no? Claro. Que algunos se adaptaron rápido, pero a otros les costó muchísimo adaptarse a lo que era Internet. A todo lo que sirve y para qué se utiliza Internet, pero en ese momento, cuando se hizo el lanzamiento, cuando se empezó a utilizar ese servicio en la Argentina, fue como dificultoso adaptarnos. Y nosotros tenemos un video al respecto para que puedas ver ese contexto. Airee contrató a Duo Plus, que además despide y llamadas locales a teléfonos fijos, ahora también le da llamadas locales ilimitadas a celulares. Cosa que le viene bien, ya que ella no entiende mucho de Internet. Mariano. Acá estoy con la foto. Dice que me gané una tablet. ¿Qué es una tablet? Una tablet. ¿Tableta será de chocolate? Sandra. Agu. Encontré póker online. Pero, ¿sabés dónde puedo jugar? Un pinchón, una escoba, un toto de cabrero. No puedo. No, estoy en el cine. ¿Vené? Estoy en el cine, pero yo después te llamo. Tenía una cosita. Acá me dice que cierra la ventana para continuar. ¿Cómo pueden saber ellos que tenemos la ventana abierta? 15, 4, 7... Hola, Mariano. ¿Qué es esto del antivirus? ¿Me lo cubre, Pami? No, no es ese tipo de virus. No me lo van a querer cubrir, ¿no? Mira que soy jubilada de la mínima. Marcos. Sí, ahora lo puedo decir. Me estoy sacando la foto de perfil. Pero siempre un poquito de frente quedo. Sandra. Agu. Yo pongo la contraseña, pero me salen todos puntitos. ¿Qué lo parió? A ver, será esta. Alt, 6 y el 4. Alt, 64. La roba, ¿sabés cómo es? Alt, punto. Ah, guau. Bueno, gracias, Sandra. Llámame las veces que quieras. Marta, tenés que ponerte speedy. Ya. Es una masa. Cuidado, Irma, hay un sniper. Con la barra se salta, hija. Con la barra. Agüe, bien abierto, ¿eh? Me están pidiendo la fecha de nacimiento, que a mí me parece una falta total de respeto. Ponelo que nadie lo ve. Sí, yo, no. Ahora con Duo Plus también tenés llamadas locales ilimitadas a celulares. Tenélo todo por solo 119 pesos. Speed, más libertad, más internet. Es muy bueno. Es muy bueno. Es una falta de respeto que le estén pidiendo el número de documentos. No, es muy bueno. Bueno, en su momento era la realidad de lo que pasaba, ¿no? Era todo tan nuevo, tan, tan... Y los términos. Era difícil de entenderlo, ¿no? Claro, viste que ya decía, ¿cómo sabe que tengo la ventana abierta? Eran términos tecnológicos que por ahí uno desconocía, ir incorporando, ¿no? Ni hablar del costo, del costo que al final de la publicidad, 119 pesos por mes no existe. No, 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 olvídate. Pero bueno, esa era la idea, por ahí poder compartir, poder compartir un poquito las publicidades antiguas, lo que pasaba y también la llegada de la tecnología. Así que bueno, en un ratito vamos a seguir compartiendo algunos videos, pero la idea es que vos nos cuentes algo que llegó para quedarse en tu vida o en la vida de tu familia o algo que vos nos quieras comentar de esto, de estos recuerdos de cosas antiguas que te cambiaron la vida. Hay muchas, muchas cosas. La computadora. Sí. Haber tenido una computadora, antes lo veíamos, no sé, por la tele. Sí. Cuando salió el televisor color, Nati, algo que vos decías, unos semejantes televisores así, hoy tenemos unas pantallas planas que vos decís, mirá cómo ha cambiado todo. Cada vez más tecnológicas, diferentes herramientas que te sirven para tu casa, que en su momento lo tenías que hacer manualmente, pero que ahora vas y, no sé, por ejemplo, no sé, una máquina para arreglar algo que en su momento lo tenías que hacer vos. Claro. Y te cambió la vida porque te modificó hasta incluso te puede haber generado un oficio, viste. Miles, miles de cosas, miles de ejemplos podemos tener. 2, 9, 6, 4, 35, 91, 50. Contanos qué llegó para quedarse y qué te cambió la vida. Tecnología, lo que vos nos quieras contar. ¿Hacemos la pausa, Nati? Dale, vamos a una pausa. Ya venimos. Tecnología, lo que nos encanta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Entonces la muerte súbita es aquella muerte que ocurre de manera repentina o inesperada en personas que están en aparente estado de buena salud. Y decimos esto porque muchas de las afecciones transcurren de manera silenciosa. Claro. Y la persona cree que es sana, que no tiene nada y sin embargo a veces el primer evento o la manifestación de esta enfermedad es la muerte súbita. Por eso decimos que ocurren aquellas personas que están en aparente estado de buena salud o también en aquellas personas que ya tienen el diagnóstico de la enfermedad, pero se consideran estables porque están tomando la medicación, porque le han hecho los estudios y esta persona se mantiene asintomática y sin signos de alarma. La muerte súbita puede ocurrir con síntomas o sin síntomas, es decir, puede ocurrir un síntoma y se conoce como muerte súbita si el evento o la muerte ocurre dentro de la primera hora de la aparición de los síntomas. ¿Y cuál sería, perdón doctor, esos primeros síntomas si es que aparecen síntomas? Por lo general, eso depende de la patología que desencadena la muerte súbita y en ese sentido tenemos, en general, se toma como punto de partida entre los 35 y los 40 años. Antes de los 40 años o antes de los 35 años, las causas más frecuentes de muerte súbita son enfermedades del músculo cardíaco y que esto se ve a veces en deportistas jóvenes. Una enfermedad se llama miocardiopatía hipertrófica, la otra las displasias ritmogénicas de ventrículo derecho y por ahí que han estado dando vuelta algunos virus, la inflamación del músculo cardíaco que se conoce como miocarditis. Y también puede ser ocasionada por enfermedades congénitas, por ejemplo, nosotros tenemos las arterias que alimentan el corazón que se llaman coronarias, a veces tienen un nacimiento anómalo y pueden ser comprimidas por los mismos vasos que salen del corazón y eso puede ser causal de muerte súbita. Y en otras ocasiones son las llamadas enfermedades eléctricas del corazón, o sea, uno no va a encontrar nada estructuralmente en el corazón si lo estudia, pero alteraciones eléctricas pueden ocasionar la muerte súbita. Estas son las causales principales en las personas de menos de 35 o 40 años. Ahora, por encima de los 40 años, el 80% de las causas son por enfermedad coronaria, es decir, el infarto, o sea, la mayoría, si ocurre después de los 40 años, la mayoría de esas muertes súbitas van a tener como base o como sustrato la enfermedad coronaria. El otro 15% van a ser enfermedades del músculo cardíaco, miocardiopatía hipertrófica, un corazón muy dilatado, enfermedades valvulares y solo un 5% van a representar enfermedades puramente eléctricas del corazón. Y entonces a la pregunta y la respuesta, ¿cuál sería el síntoma? Como las enfermedades de menos de los 35 años no son de origen coronario, por lo general esas personas no van a tener síntomas previos o pródromos como es que se conoce. Pero después de los 40 años será un dolor de pecho intenso, una falta de aire o a veces un mareo porque se está desencadenando la arritmia. Y ahora vamos a explicar en la muerte súbita qué es lo que ocurre. Decimos que es la detención abrupta de la actividad cardíaca. Nosotros sabemos que para que el corazón se contraiga se necesita que cada contracción vaya precedida de un estímulo eléctrico que el mismo corazón lo genera. Eso que nosotros vemos en un electrocardiograma es la actividad eléctrica, ¿no? El ritmo. Claro, es la actividad eléctrica. El mismo corazón genera el impulso eléctrico y a ese impulso el corazón responde contrayéndose. En la muerte súbita puede ocurrir que se silencia la actividad cardíaca y entonces no hay ningún estímulo y el corazón no se contrae. Eso se llama paro cardíaco. Pero la mayoría, o sea, lo que ocurre más frecuentemente en la enfermedad coronaria no es esta situación, sino que se produce una actividad eléctrica rápida y desorganizada en donde existen múltiples impulsos eléctricos que hacen que el corazón se contraiga de manera débil y desorganizada. En el electrocardiograma uno vería una serie de festones irregulares y rápidos y mecánicamente imaginemos una bolsa llena de lombrices moviéndose y es así como estaría el corazón en esta situación que se conoce como fibrilación ventricular. Entonces existen dos situaciones eléctricas en las que el corazón no expulsa sangre. Una en donde hay ausencia, que es lo que uno ve a veces en la película El Monitor, la línea... Sí, sí, sí. Ahí hay ausencia de actividad cardíaca. Pero lo que más frecuentemente ocurre durante un evento coronario, llámese infarto y a veces en un preinfarto, es que se dispare una actividad eléctrica rápida y desorganizada y esta es la actividad eléctrica que puede ser revertida por un cardio defibrilador. No así el paro cardíaco. A grandes rasgos. Es un golpe de corriente. Exactamente. Que como que lo resetea. Exactamente. Por ahí no es la palabra justa, ¿no? Exactamente, resetea, lo para y el corazón arranca, ¿sí? Y la efectividad que tiene esto es tanto más alta, cuanto más temprana se la realiza. Y además, porque usted imagínese, el corazón se para y ¿qué ocurre? El flujo de sangre no llega a los órganos vitales. Claro. Y los órganos vitales, fundamentalmente el cerebro, empiezan con un sufrimiento a medida que transcurren los minutos sin que le llegue el flujo de sangre. Puede causar, si se agarra tiempo accidente, ¿no? Claro, la lesión después es irreversible. Usted tiene, por eso decimos, necesita una ventana de tiempo muy corta para tratar de restablecer. Entonces, volviendo hacia atrás, ¿qué es lo que se necesita? Primero conocer lo que se denomina esta cadena de sobrevida, saber cómo tenemos que actuar. Si una persona ha perdido el conocimiento, lo primero que hay que hacerla es ponerla en el suelo de espaldas, porque si vamos a hacer reanimación, vamos a necesitar una superficie rígida de base sobre la espalda, extender el mentón y confirmar primero si esta persona está en una posible detención de su actividad mecánica, no decimos eléctrica, sino mecánica cardíaca. ¿El movimiento del cuerpo? No, nos arrodillamos al lado, tratamos de sacudir y ver si la persona responde mientras colocamos la cabeza al lado para ver si percibimos la respiración o la salida de aire y si la persona no responde, inmediatamente asumimos que está en una situación de detención de la actividad mecánica cardíaca. No decimos eléctrica porque sabemos que puede haber fibrilación ventricular. Detectamos que no está respirando. Que no está respirando y que no responde. En la cadena inmediatamente lo que tiene que hacer la persona es llamar o pedir auxilio para que alguien llame al servicio de emergencias. ¿Y por qué la importancia de que las personas estén preparadas en saber la cadena que es? Primero detectar la posible detención de la actividad cardíaca. Saber que tiene inmediatamente que avisar sin perder el tiempo que alguien llame al servicio de emergencias e inmediatamente iniciar las maniobras de reanimación que no deberían tardar en principio más allá de dos minutos. Para eso descubrir el pecho, porque si viene el cario desfibrilador necesitamos que no haya nada en el tórax. Exacto. Colocar las manos en esta posición, una mano sobre los otros dedos a la altura del esternón y con los brazos no angulados sino extendidos. Uno tiene que estar arrodillado al lado del paciente y empezar a comprimir. Tiene que hacerlo muy rápidamente, las compresiones deben ser 100 por minuto y tratando de deprimir entre 3 a 5 centímetros el tórax. Esa compresión que genera en el cuerpo. Lo que está haciendo es moviendo la sangre desde el corazón para que llegue el flujo a los órganos vitales mientras llegue algo que lo pueda reestablecer. Y ya decimos, si hay una detención de la actividad eléctrica, no nos va a ayudar el desfibrilador. El desfibrilador es útil si la actividad eléctrica es rápida y desorganizada y la podemos resetear. Y lo ideal es que esté disponible ese cario desfibrilador a los 4 o 5 minutos. Por eso la importancia de que los lugares, los bancos, los supermercados... Acá hay supermercados que no tienen. Hay supermercados que si yo les pregunté, ¿por qué no tienen? Y porque no nos exigen. Eso está reglamentado, ¿no? La reglamentación está, la ordenanza, la pueden buscar, la ordenanza número 3086 fue sancionada por la municipalidad en el año 2012. Y la misma exigía que existiera la disponibilidad de desfibriladores solo en las dependencias de la municipalidad en donde el flujo de personas sea igual o mayor a 200 personas. Y decía además que deberían iniciarse campañas. Todo muy bien porque sabemos que Defensa Civil da cursos de reanimación. Lo que no está exigiendo es que exista la disponibilidad de cardio desfibriladores en el sector privado. Y la misma ordenanza dice que el municipio va a tomar todas las medidas tendientes a que en forma progresiva los lugares de acceso público privado y que tengan una cantidad igual o mayor a 200 dispongan de cardio desfibriladores. Bueno, esto no ocurre como una obligación. Aunque la ordenanza lo dice, no dice inmediatamente, pero fíjese, la sanción fue hecha en el año 2012, hoy estamos a 11 años y hay algún... Yo hoy fui al supermercado y me digo, no, porque no nos exigen. O sea, ellos no disponen. Pero tampoco existe la exigencia por parte de la municipalidad que decía en esa ordenanza, porque muchas cosas dicen así, dicen yo me adhiero, pero después la adherencia es levantar la mano y nada más. Es como que falta el control también, ¿no? Es que el control no lo puede, si usted no... No lo obliga. No, claro, no lo exige, entonces no se cumple. Y eso para mí también tendría que tener una información, porque yo hoy me pasa esto acá. Es que el 70% de los episodios de muerte súbita ocurren en ámbito extrahospitalario. Por eso la importancia de esto de la concientización, porque quién va a prestar la asistencia en los primeros minutos va a ser gente que no está formada médicamente. Claro, exacto. Entonces, por eso es la... porque puede ocurrir en su domicilio, con algún pariente, puede ocurrir, digamos, en la cola del supermercado, puede ocurrir en el banco, en la vía pública. Claro, pero ¿a dónde acudimos rápidamente para buscar un...? Por eso, claro, debería estar disponible cerca, porque usted va a llamar al servicio de emergencia y el hospital no va a llegar en cinco minutos al lugar donde está ocurriendo ese evento. No, no, aún siendo una ciudad chica no llegaría. Y por más que usted sepa lo de reanimación cardiopulmonar, si no cuenta durante un tiempo prudencial de un cardio desfibrilador, bueno, todas sus maniobras, bueno, se hace hasta que llegue el servicio igual, usted sigue siendo la reanimación cardiopulmonar con el propósito de que llegue el flujo de sangre más o menos adecuado a los órganos móviles, porque si el flujo de sangre es crítico o no llega, la lesión en los órganos vitales va a ser irreversible. Claro, claro. Aunque usted después restablezca el ritmo, ¿sí? Así que por eso la importancia y la concientización. Bueno, entonces, también es importante hacer estudios, digamos, no existe la obligatoriedad de las autopsias en la gente que ha tenido muerte súbita y que no sabemos, nosotros asumimos que puede haber sido, pero no tenemos la certeza. Pero, por ejemplo, la Sociedad Europea de Cardiología tiene en sus guías la realización de la autopsia. ¿Por qué? Porque muchas, a veces, algunas de las afecciones que causan muerte súbita son de tipo genética y usted puede hacer un estudio a la familia y detectar. Claro, exacto. Y se ha detectado en muchos casos patologías que se han podido, digamos, manejar preventivamente. ¿La arritmia es algo que se puede heredar, por ejemplo? Claro, sí. Hay arritmias que pueden ser heredadas. De hecho, en las patologías que tienen que ver con esta, que llamamos enfermedad del músculo cardíaco, la miocardiopatía, tanto la hipertrófica, la dilatada, la otra que se llama displasia ritmogénica de ventrículo derecho, tienen cuestiones genéticas. Y es tan importante esto, y esto no ocurre en todos los países, pero sí en los nórdicos, que si en la autopsia no se encuentra la alteración estructural que pudiera haber sido la involucrada en la causa de esa muerte súbita, habría que hacer lo que se llama también autopsia molecular. Es que cuando uno no ve una cuestión macroscópica o histológica que pueda haber sido la responsable de la muerte súbita, habría que hacer un estudio genético en el ADN tratando de detectar. Y eso llevaría, además, a la investigación de los familiares y poder detectar enfermedades. Claro, porque a veces ocurren dentro de la familia. Por eso cuando uno hace una evaluación desde el punto de vista cardiológico, pregunta acerca de antecedentes familiares. Y tiene, digamos, un peso importante el hecho de la existencia de muerte súbita, sobre todo si el papá ha tenido un evento desde la década de los 50 o antes, o la mamá en la década de los 60 o antes. Porque eso le da un peso mayor a la evaluación de esta persona. Y, por supuesto, la importancia, es decir, cuando uno quiere hablar, ¿qué podemos hacer, además de conocer de la reanimación, de la importancia de tener disponibilidad en los centros de acceso público importante en cuanto a número, de la disponibilidad de un cardio desfibrilador, la importancia de... Porque a veces uno ve, ¿no? Y el paciente llega acá, no, vengo a hacer un examen, porque me han pedido en el gimnasio. No sé si todos los gimnasios tienen cardio desfibriladores. Claro, claro. Porque tan importante como tener, digamos, un examen, que además el personal del gimnasio esté capacitado para realizar la reanimación cardiopulmonar, disponer también de un cardio desfibrilador. Y eso también debería estar presente en todo evento deportivo. Acá han ocurrido eventos de personas muy conocidas que jugando al fútbol, que esa es otra cosa, que cada vez más frecuente que ocurran los deportes seniors, que además lo hacen una vez a la semana, que la persona no esté entrenada, y que a veces le ponen demasiado ímpetu a la competencia, a la competencia, que los predispone a la posibilidad de tener un evento cuando tienen, digamos, una patología subyacente. Porque si bien es cierto el examen competitivo, el examen que uno hace para ver el llamado de aptitud física, digamos, en primer lugar, no detecta el 100% de las patologías que a veces son subclínicas y que a través de los exámenes nosotros podemos detectar las patologías, digamos, más evidentes y claras, pero hay patologías, a veces lesiones arteriales que son tan pequeñas que no las va a poder detectar. Y tampoco puede predecir cuál de estas lesiones arteriales va a experimentar complicación. Así que no es un seguro. Es como también le decimos nosotros la revisión técnica vehicular. Bueno, es lo que está el vehículo en ese momento. Claro. Después, ¿cuál será la situación durante la cual usted desarrolla una actividad física? Las condiciones climáticas, la temperatura, la deshidratación, la emoción, la intensidad de la coptura crean situaciones que no son las que uno evalúa en el consultorio y que en aquellos que tienen una patología pueden llegar a crear las condiciones para que se desencadena. Pero en general, podemos decir, que la muerte súbita no ocurre en un corazón sano. Esto existe. Claro, claro. Y los exámenes pueden detectar, digamos, afecciones que si la persona no accede, digamos, al médico, al cardiólogo que le hace la evaluación, no las podría llegar a detectar. Pero no podemos detectar el 100% ni decirle que hay una garantía, digamos, un seguro durante un año de que esta persona no va a tener un evento. Exactamente. Y lo que sí sabemos es que hay que hacer un examen clínico para detectar todas estas patologías que son causal de muerte súbita antes de los 35 años y que después de los 35 a 40 años, como sabemos que la principal causa de la muerte súbita es la enfermedad arterial coronaria, el trabajo está en la prevención de esta enfermedad que consiste en tener una vida saludable, no fumar, controlar la presión arterial, el peso, fijarse en los niveles de azúcar, de colesterol, todos aquellos que consideramos factores de riesgo de la enfermedad arterial aterosclerótica, que es el sustrato de los eventos tanto coronarios como de los accidentes cerebrovasculares. Bien, doctor. Doctor, como siempre, es un placer charlar con usted. La verdad que nos entregamos un montón de cosas que no sabíamos. Aprendimos un montón. Sí, sí, la verdad que sí. Y seguramente en algún momento podemos llegar a charlar de algún otro tema porque siempre hay temas muy interesantes relacionados a la salud. Bueno, muchas gracias y con todo gusto estoy disponible para algunos de los temas que tengan que ver con la cardiología y que podamos conversarlos. Genial. Bien, Nati, ahí teníamos el doctor Raúl Maltés que nos aclara un montón de situaciones y temas que son importantes no solamente con la salud sino con lo que nos relaciona, ¿no? Tener estos dispositivos como hablaba él en distintos lugares, al alcance de la mano podríamos decir porque todos podemos llegar a colaborar con esto de que se hacen los cursos de RCP que nosotros los hemos hecho porque es obligatorio todo esto también hace a que estos dispositivos que ayudan mucho que estén al alcance de la mano. ¿Y cuántos avances han habido en, como vos decís Gustavo, los dispositivos que permiten detectar alguna enfermedad, algún problema cardiológico, y a tiempo gracias a los avances de la tecnología que era lo que hablábamos hace un ratito qué cosas llegaron a nuestra vida para poder mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Y en este sentido, bueno, aparte de que por ahí nosotros uno lo toma con humor hay otras cuestiones que también favorecen y un montón. Claro, estos desfibrilizadores si no me salió mal la palabra llegaron para quedarse también, es tecnología nueva, antes solamente eso por ahí lo tenías en un hospital, en algunos lugares puntuales. Sí, uno se fija y eso decían o comentaba una de las grandes figuras de la electrofisiología y de la arritmia a nivel mundial que uno caminaba, bueno, ahora se pueden ver más y ven todos los lugares que una de las cosas que tienen que haber son los extintores, ¿no? Ajá, claro. Y veíamos tan poco exhibidos los cardio-desfibriladores y por todos lados se veían extintores. Además, el desfibrilador es, digamos, de fácil manejo porque se lo abre... Te dice todo lo que tenés que hacer. Sí, sí, lo va diciendo, tiene que decirle inclusive las dos electrodos que tienen que conectar que se coloca uno debajo de la clavícula y otro a este nivel, ya vienen con la imagen de dónde lo tienen que colocar. No hay forma errada. Apriete el botoncito y cuando le diga, porque él le va a sugerir que usted apriete el botón de descarga cuando él registre que existe esa actividad eléctrica rápida y desorganizada porque si el equipo detecta que hay, digamos, una línea que no hay actividad no le va a pedir que haga la descarga porque sabe que eso es ineficiente. No lo va a sacar de esa condición. Bien, doctor. Bueno, nosotros en relación a esta consigna le queremos preguntar, ¿no? Para usted, ¿qué cosas llegaron tecnológicamente a su vida o a la vida de sus pacientes para mejorar la calidad de vida? Y para quedarse, para quedarse. Puede ser cualquier cosa. Nosotros hablábamos de la llegada de la televisión, por ejemplo, de la llegada de los celulares, de internet, un montón de cosas que llegaron a nuestras vidas para quedarse. No sé usted a qué le daría valor de todas estas cosas que llegó para quedarse. Y todo lo que es imágenes. En imágenes se avanzó muchísimo inicialmente, bueno, desde muchos años la radiología hasta posteriormente la ecografía ecografía bidimensional, la ecografía actualmente tridimensional y además todo lo que es imágenes de resonancia magnética nuclear, la tomografía, todos estos nos han permitido avanzar muchísimo, detectar muchas afecciones que antes no hubieran podido ser detectadas, lesiones chicas que se pueden detectar. En cuanto a tecnología se ha avanzado muchísimo y por supuesto en otras áreas como en el caso de la cirugía la robótica que pueden trabajar digamos desde fuera y otras patologías digamos mucho más complejas como el uso de los reemplazos valvulares a través de vías de vías intravasculares como el reemplazo valvular aórtico y después también está todo lo que es de la parte eléctrica la colocación de los cardiodesfibriladores hoy existen también hasta cardiodesfibriladores subcutáneos inclusive este jugador del selección de Dinamarca que experimentó una muerte súbita y que se lo rescató no se comentó pero después ese mismo jugador fue a participar al mundial y jugó con un cardiodesfibrilador implantado subcutáneo mira vos que increíble que increíble bueno tenemos un mensaje de la gente a ver que nos dice hola en lo personal me resistía a la tecnología y luego lo acepté me saca de apuros y debo admitir que por momentos me siento presa de estos medios nos dice Lilian así que bueno si es la realidad nos pasa a todos nos pasa a todos mirá que tenemos que tenemos en la mano si el celular y estamos con el celular diferentes generaciones y nos pasa a todos que por ahí uno se resiste porque de alguna forma se aferra a esas cosas al pasado a lo que vivió pero bueno es parte de la tecnología vino para quedarse en sus distintas formas y hay que agradecerle y mucho también si, si, si tampoco zarparse porque tampoco vivir con el celular en la mano 2964-3591-50 contanos que llegó para quedarse en tu vida doctor muchísimas gracias no, muchas gracias a ustedes por la invitación bien nosotros hacemos una pausa en la agenda ya venimos con más bueno continuamos con más en agenda Nati y ahora si tenemos buenas noticias para gente de Tierra del Fuego porque se viene una feria puro diseño 2023 y vamos a tener la participación de Fueguinos esto va a ser en la rural por eso tenemos invitados acá en el piso y le vamos a dar la bienvenida a Sebastián Cabo y a Valentín Bernal como están bienvenidos hola como están todo bien bien bueno cuéntenos cuéntenos queda poquito tiempo este fin de semana no el que viene 1, 2 y 3 de septiembre en la rural de Buenos Aires vamos a estar presentando nuestra tienda si este pastor es el primer punto de venta de indumentaria diseño consciente de autores de todo el país y por primera vez va a haber el stand de esta tienda en la puro diseño y vamos a hacer el único stand de Tierra del Fuego que bien que bueno cuánto han crecido chicos porque nosotros que les habíamos tenido la oportunidad de entrevistarlos en otro momento este con esto de la moda sustentable de alguna manera son procursores de los diferentes diseños diseños exclusivos diseños inclusivos este inclusivos también cómo les está yendo y cómo llegaron a esta instancia cuéntenos y nos está yendo bien la verdad que estamos muy contentos porque bueno como decías vos ya hemos tenido otras oportunidades cuando hemos estado haciendo los eventos y los desfiles y la verdad que poder mostrar esto un poco a lo que es Tierra del Fuego y mostrar los diseñadores más que nada tener un punto de venta que faltaba acá en Tierra del Fuego de lo que son los diseñadores con los que venimos trabajando ya hace años que hemos estado trabajando con lo que son los desfiles y con diferentes eventos la verdad que nos enorgullece un poquitito porque también mostramos otra cara de lo que es la moda claro totalmente la otra parte la invitación la invitación llegó a pocos días de inaugurar nosotros inauguramos en abril habrá llegado al mes siguiente se contactaron vieron nuestro trabajo les gustó mucho como tenemos trabajamos con diseñadores de todo el país esa red llega llega a distintas personas y nos conocieron y como nosotros nos publicitamos como lo que somos el primer y único punto de venta con estas características les copó mucho nuestra idea y nos invitaron a participar bueno y como se reaccionó a esa invitación que honor no si un honor nos pusimos muy contentos con Seba y nos pusimos manos a la obra porque bueno fueron varios meses de trabajo y nosotros también vamos a ir a presentar una puesta en escena un poco más claro vamos como a mostrar un poco vamos a llevar un poco de tierra al fuego no solamente con las prendas y nuestro espacio sino con una instalación un poco más artística para allá y vamos a llevar como la estepa a Buenos Aires bien cuál es la idea de la presentación que no obviamente sin contar demasiado pero con qué se va a encontrar la gente cuando esté en la feria o incluso los que estén ahí protagonistas ¿no? y se van a encontrar con nuestra primero que nada con la ropa nuestra selección de prendas claro y después van a van a conocer un poco de terreno fueguino vamos a decir un poquito con lo que vamos a llevar un poco van a poder como sentirse en tierra del fuego esa es la idea ¿va a haber trabajo así con indumentaria con tintes naturales como venían trabajando con la deconstrucción de una prenda a otra ¿no? ese tipo de estilos que se utilizan comúnmente pero que ustedes le dan su impronta ¿no? claro los diseñadores trabajamos con diseñadores fueguinos y sí tenemos un poco de todo un poco de tintes naturales un poco de upcycling se llama eso que me comentabas de desconstruir y construir y sí vamos a tener un poquito de todo qué bien qué bueno qué bueno y que esto de que puedan fusionar a otros a otras personas que se dedican al mundo de la moda sustentable ¿no? incluir y dar la posibilidad también yo creo que es importante el tema de poder como decís vos incluir no solamente trabajar sobre lo que es la parte de inclusión que ya la moda de por sí sustentable es inclusiva sino que también poder mostrar en diferentes planos en diferentes lugares lo que hacemos en Tierra del Fuego que es lo que hablábamos siempre tratar de llegar sacar lo que tenemos nosotros y mostrarlo al mundo que creo que la vez pasada cuando teníamos en una estuvimos en una de las charlas charlamos lo mismo poder mostrar lo que nosotros tenemos acá y que realmente se vea en Buenos Aires y poder ir a una feria tan grande como lo que es la Puro Diseño que es la más importante que nosotros tenemos en el país y no sé si no es la más importante de Latinoamérica ¿no? o está ahí dentro de... Se la ha tomado como referente así que creo que sí poder que nos puedan invitar y poder participar de esto con tanto esfuerzo y con tanta dedicación que le ponemos con Valen como para poder crecer creo que es algo muy importante y la verdad que nos enorgullece también poder seguir mostrando lo que es nuestra provincia no poder sacar la provincia de acá y mostrarla al mundo ¿no? Exactamente ahí va mi pregunta esta puerta que se les va a abrir en estar en este lugar tan importante como dicen ustedes pero es abrir una puerta que el día de mañana te puede venir la sorpresa de que te llamen de otro lugar de que los inviten a otra feria ya con otro con otro no digo nivel pero sí con otra calidad y amplitud que puede ser en cualquier parte del mundo yo creo que es importante por eso poder como decís vos abrir las puertas y seguir mostrándonos de a poco cada vez más arriba porque esto es escalón por escalón nosotros arrancamos desde que arrancamos con todos los eventos allá abajo ya hace unos años porque por ahí nos conocen mucho por Exuvia pero desde antes de Exuvia nosotros ya veníamos trabajando y creo que fue en el 2018 o 2019 que comenzamos a trabajar Valen con 15 años lo quiero comentar esto porque siempre digo la edad de él que hoy tiene 19 Valen con 15 años siendo tan chico y empezar a crecer en lo que es esto escalón por escalón poder llegar empezar a llegar a estos puntos por ahí más a nivel nacional y sacarlo de acá de Tierra del Fuego me parece súper importante porque como decís vos por ahí se abren otras puertas o nos conocen de otros lugares Valen estuvo hace unos meses también en el Mica en el mercado de la industria cultural argentina que también nos convocaron con el PEPA que eso también nos ayuda a poder seguir abriendo puertas y de a poco ir mostrando lo que estamos haciendo y mostrando lo que se hace también en Tierra del Fuego porque la gran mayoría de los diseñadores que nosotros tenemos son foinos hoy empezamos a federalizarlo un poco más a trabajar con otros diseñadores porque están queriendo trabajar con nosotros en la tienda porque están viendo todo lo que estamos haciendo pero siempre nosotros apuntamos mucho a lo que es la parte foina la comunidad que tenemos acá de mostrar la estepa que nosotros tenemos ustedes muestran la otra cara también porque creen que es importante que la gente tome conciencia de la moda sustentable y la necesidad de que se incorpore en nuestra vida el consumo de este tipo de productos en definitiva yo creo que desde siempre fue muy importante esto si bien ahora digamos que igual la moda consciente está de moda eso es una realidad hace unos años está instalada está instalada hace unos años atrás no era tan un comercio como lo es hoy si y eso también veo que está bueno que pase porque justamente estamos en un momento de nuestra historia del mundo cada vez viste como va como se dice la contaminación o todas estas cosas y ayuda muchísimo los desechos los desechos claro ayuda muchísimo el tener una una conciencia a la hora de consumir la ropa no solamente las otras cosas que consumimos de hecho a nosotros nos ha pasado en otras oportunidades que los hemos entrevistado que ustedes han venido con sus propios diseños también como para concientizar desde el impacto visual que se puede generar con lo que muchos desechan y que realmente se puede reutilizar y darle otra impronta incluso hasta hasta incorporarlo en el mercado como un producto de venta central ¿no? si aparte es importante esto creo que también en una de las notas estuvimos hablando de lo que ha pasado y lo que se está viendo hoy con la moda a nivel mundial y sabiendo que es uno de los más contaminantes que tenemos en el planeta como salió el año pasado la luz lo que es el desierto de Atacama me parece que es en Chile donde es un desierto y enorme de prácticamente prendas que hasta con etiquetas estaban nuevas claro que ni siquiera las usaron como para generar una reconfección o para regalárselas a alguien como para generar una segunda opción de lo que es la prenda que por más que tenga una falla tenga algo alguien la va a necesitar siempre y hay muchísimas totalmente entonces poder concientizar a eso de que no sigamos con ese consumo masivo excesivo claro y que siempre se le puede llegar a dar una segunda oportunidad y que alguien siempre la va a necesitar no solamente con lo que es un diseño consciente sino que también con el poder brindarle la posibilidad de que otra persona la pueda utilizar no se donarlo hay tiendas hoy en día que son de segunda mano y poder generar ese movimiento de que la gente realmente se concientice de que no solamente se puede generar un diseño como nosotros trabajamos que por ahí trabajamos más con diseñadores sino que también hay otros puntos que se pueden o donarlo o generar un ingreso por ahí con segunda el reutilizar el reutilizar lo que es la prenda y generar un segundo uso que hay hoy en día locales que te toman las prendas y las revenden como para poder generar un segundo uso y que alguien que por ahí no se puede comprar una prenda nueva tenga la posibilidad también de utilizar una buena prenda claro que bueno que bueno en la rural que saben que más va a haber cuantas tiendas más porque bueno para ustedes debe ser también un placer poder llegar ahí encontrarse y decir está esto está esto está esto y estamos nosotros acá en la rural va a haber bueno más de 300 expositores de todo hay distintos sectores estilo que es el que vamos nosotros gastronomía y sé que hay otros y algo que sí sé que se va que puedo anticipar es que el puro diseño también tiene una pasarela ellos hacen su selección de diseñadores consagrados y a la vez le dan la opción a los expositores de mediante un jurado un proceso ahí de selección de ellos le dan la oportunidad a los expositores de demostrar sus prendas entonces nosotros presentamos unas prendas de diseñadores fueguinos y de Neuquén también y armamos un look y quedamos seleccionados así que también vamos a estar compartiendo pasarela con algunos diseñadores consagrados y la fusión de ambos trabajos porque los dos tienen también funciones bastante marcadas en el caso tuyo del diseño y en el caso tuyo todo lo que es la parte de estilo ¿no es cierto? claro si estoy equivocada claro sí 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 corríjanme trabajamos un poco en conjunto en realidad trabajamos todo en conjunto pero sí poder mostrarlo también en la pasarela o que nos hayan seleccionado por ahí para poder participar en la pasarela que es algo que por ahí todavía no lo habíamos largado es como una primicia que estamos largando poder participar en una pasarela tan grande porque nosotros hemos participado en pasarelas que hemos creado nosotros mismos o con los diseñadores que han creado pero que nos inviten a participar en la pasarela de lo que es puro diseño es súper importante porque lo ve todo el país es una realidad y nada este orgullo de decir bueno seguimos creciendo y seguimos nos siguen eligiendo para poder estar en lugares grandes poder participar en pasarelas grandes eso es re importante para mí la verdad que es un trabajo enorme y algo muy importante queremos videos bueno queremos videos porque después de todo eso los queremos nuevamente acá para que nos cuenten toda la experiencia y poder mostrar todo eso bueno bueno vamos a traer todo nosotros grabamos sacamos fotos y filmamos todas así que vamos a armar algo son productores de su propio trabajo sí del propio trabajo sí sí pero bueno vamos a traer algunas cositas y bueno muchísimas gracias estamos contentos de volver gracias chicos siempre es un placer entrevistarlos y de volver a participar nuevamente a la vuelta para mostrar todo lo que obvio comprometidos ni hablar ni hablar acá lo marcamos lo escribí lo firmamos hoy tenemos una consigna nosotros que está relacionado a qué cosas llegaron a tu vida para quedarse nosotros hablamos tecnología del celular de la televisión color de un montón de cosas que han llegado bueno queremos que ustedes también participen y nos cuenten sobre algo que llegó para ustedes para su opinión para quedarse qué preguntas internet pueden acuerdas del pasado también cuando yo era chico tal cosa y ahora tal otra esas cosas que uno nos pasa que por ahí te da cierta nostalgia también y no sé yo por ahí crecí con muchas cosas que ya hay claro tiene 19 años nosotros hablábamos del teléfono celular cuando era chico no existía el teléfono celular era el que tenías que marcar con el dedo vos ya cuando naciste ya tenía el teléfono celular bueno la tecnología por ejemplo es uno de los pasos que en mi caso que yo soy bastante más grande que Valentín es una de las cosas y una de las herramientas que por ejemplo hoy en día tanto en la tienda como en todas las producciones que tenemos la tecnología es un punto principal porque hoy en día podemos no solamente generar esto que decíamos recién el poder grabar el poder tener imágenes o tomas de lo que hacemos sino también poder mostrarlo mucho más fácil hoy en día con las redes sociales es algo que te facilita el poder llegar a un montón de lugares en el momento a lugares que sabés que estás llegando y a lugares que no sabés que estás llegando vas por todo el mundo sin saber a dónde que gracias a eso también nos ha podido dar esto de poder crecer y que nos vean y nos puedan invitar a estos eventos porque nos empezaron a seguir o nos empezaron a invitar en base a todo lo que estamos haciendo en redes sociales entonces creo que eso es muy importante para poder creo que para mí la tecnología o lo que son las redes sociales es algo que llegó y que nos está ayudando y que es fundamental es fundamental buenísimo chicos muchas gracias y éxitos muchas gracias a ustedes bien Nati ¿hacemos la pausa? hacemos la pausa enseguida venimos muchísimas gracias bueno continuamos con más en agenda y vamos a seguir haciendo entrevistas pero en este caso nosotros vamos a descansar un ratito vamos a escuchar pero antes le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero de trabajo el señor Nacho Gómez que está con nosotros pero hoy él se va a dedicar a estar en el sillón con sus entrevistados Nacho bienvenido ¿cómo te va flaco Nati? bueno saludarlos como siempre gracias por esta bienvenida y por supuesto saludar a todos los televidentes de la gente y la televisión pública fueguina hoy en un papel distinto está cómodo cómodo por lo general si me invitan al sofá estoy del lado de los de los de los entrevistados del día de hoy pero bueno vamos a presentarlos por supuesto le vamos a dar el lugar a ellos y los vamos a presentar ya amigos de la casa estamos hablando de Daft Rebel y también lo presentamos a Nahuel López por parte de Fuego Game Developers ¿cómo están chicos? ¿todo bien? bueno bienvenidos a la gente de la televisión pública fueguina excelente muchas gracias por la invitación y gracias por prestarnos esta sesión que está maravillosamente cómodo un saludo para los auspiciantes del sillón que están muy bien saludos a la gente sevillana le mandamos un abrazo les cuento para todos la verdad que están muy bien en el sillón bueno como se están preparando para mañana se viene por parte de ustedes la Patagonia Game Jam una jornada de tres días de tres días aproximadamente y bueno van a estar a pleno desarrollando algo que es tan lindo como son los videojuegos ¿no? si nosotros ya estamos a pleno con la organización y también con reuniones permanentes con el resto de la Patagonia la Patagonia no es solo tierra al fuego somos un montón de provincias y ponerse de acuerdo cada nodo es bastante complicado nosotros acá tenemos un nodo que encima está dividido porque también se va a hacer en Ushuaia en simultáneo así que está bueno bueno gracias a la UNTDF y a FUDI que vamos a tener sede física en Ushuaia tanto como acá en Río Grande ¿no? bueno ¿de dónde nace bueno la Patagonia Game Jam? conocemos un evento muy popular que se hace a nivel global que es la famosa Global Game Jam también que es una jornada donde se juntan a desarrollar videojuegos pero bueno la Patagonia Game Jam exclusivamente ¿de dónde nace y de qué se trata? nace por la comunicación entre las comunidades ¿no? en toda la Argentina hay comunidades hay una red de comunidades pero bueno en la red de comunidades se debatió che mi comunidad sufre por esto ¿no? somos poco nos cuesta mucho los encuentros por bueno el clima acá en la Patagonia el clima es un refactor importante entonces bueno ¿qué hacemos? somos pocos nos complicamos la vida ¿qué hacemos? y organicemos algo que es casi una ceremonia y fundamental en los videojuegos que es las Game Jam y las Game Jam en su esencia y lo más fácil de entenderlo es unos días de maratones porque es maratónico donde se desarrolla un juego ¿no? se da la idea que se cresta hasta ese momento y todos los equipos tienen que elaborar un juego o un prototipo y nada jamás se llega a un juego completo porque no hay chance es muy difícil claro no hay chance pero el desafío por ahí lo hace con gente que desconocés por ahí es tu primera vez es muy común ir a las Jams sin conocer nada de videojuegos de hecho yo me formé así bueno de hecho se sabe que para formar parte de uno de estos eventos no es necesario tener conocimiento de base pero también bueno es un rubro muy abierto ¿no? estamos hablando de desarrolladores de videojuegos diseñadores gráficos sonidistas musicalizadores de todo ¿no? ilustradores sí, sí de hecho la patronía de Gimsham lo que se destaca es que la primicia que tiene de 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 temática es siempre solo como de una base científica ¿no? porque bueno las Gimsham son muy divertidas y no sé te hacen temáticas muy aleatorias no sé te hacen temáticas sillas y es un juego temática eso y bueno lo que salga pero acá bueno ¿qué tiene la Patagonia? aparte del frío es la parte científica totalmente la tecnología también el crecimiento industrial todo entonces algo bueno de los videojuegos es que se puede relacionar con lo serio no solamente entretenimiento sino ok ya que vamos a aprender a hacer videojuegos y a disfrutar bueno también aprendamos la primera fue con paleontología entonces vino especialistas a darnos cátedra a hacernos de mentores bueno bien bien tenías mentores técnicos en la parte de videojuegos también tenías mentores de conocimiento entonces este juego está bien pero no había un T-Rex en la Patagonia claro pero bueno teníamos el argentinosaurio por ejemplo mucho mejor entonces la verdad que hay un mimo y hay un cuidado con eso y ya podemos spoilear la temática actual porque de hecho si entras a la página de la Patagonia Game Jam de Instagram te dice cuál es la temática hay temática ya confirmada ya hay temática confirmada que está o estuvo muy en boca de todos que de hecho ya hablamos un poco de eso acá perdón le voy a pedir su atención Gustavo Giglioni presta atención con la temática de la Globo Game Jam perdón de la Patagonia Game Jam ya este año porque le va a encantar le va a encantar vamos a estar atentos ¿cuál es? a ver inteligencia artificial buen aplauso para la inteligencia artificial porque si le he quemado la cabeza a mis compañeros ese año con la inteligencia artificial me imagino así que bueno ya pueden participar ustedes también y colaborar para hacer un juego que tenga que ver con la inteligencia artificial sobre su visión sobre la inteligencia artificial actual ¿lo podemos mandar a Nacho Gómez? me encantaría por supuesto lo destinamos para eso porque la verdad que viene muy enganchado con la inteligencia y si no puede mandar un robot que se parezca a él ah sí también nos puede mandar el perrito también de todo perrito Nacho Gómez no no a ver yo les quiero preguntar inteligencia artificial esa es la temática ¿vale usar inteligencia artificial para el desarrollo de los videojuegos? me encanta tremenda pregunta porque sabemos que la inteligencia artificial te puede hacer casi prácticamente todo agarramos esa temática por un tema o está prohibido está prohibido no mentira es polémico ¿no? porque hay gente que es detectora y hay gente que está a favor claro entonces ok como la temática es bastante amplia y la podés agarrar donde vos quieras podés hacer un juego totalmente sin usar inteligencia artificial y que vaya en contra o incluso usar la propia herramienta de inteligencia artificial para ir en contra de la inteligencia artificial y si querés ir más en contra de la inteligencia artificial recordamos que la Game Jam es Game Jam o sea hacer juegos no exclusivamente videojuegos claro podés hacer un juego de mesa sobre inteligencia artificial o un juego que sean solamente textos que te vas pasando con otras personas un juego de cartas o sea lo que a vos se te ocurre no necesariamente tiene que estar hecho en una computadora eso es lo que tienen maravilloso las Game Jams que aprendés que al final del día estamos jugando todo el tiempo en un montón de lugares y bueno soltar la imaginación para poder elaborarlo uno mismo está bueno claro marcar también una diferencia ¿no? por ejemplo estamos hablando de bueno algunos están en contra de la inteligencia artificial otros están a favor quizá quieran utilizar esta herramienta para realizar el juego o el videojuego recordemos que tampoco es una competencia o sea no es el que primero porque obviamente el que usa inteligencia artificial quizá tiene la ventaja en cuanto a desarrollo en cuanto a tiempo ¿no? pero no es una competencia ni el que termina el juego más rápido ni nada de eso eso es la esencia de las Game Jams y bueno de las comunidades no hay un espíritu competitivo porque cuando vos metés como una competencia claro o un no sé un premio al mejor le quita la parte más esencial que es el colaborar con el otro ¿no? de ser creativo de salir de tu zona de confort entonces hacerlo para divertirte también hacerlo para divertirte porque si no que vas a ir con tu equipo que también se puede ir con tu equipo no hay drama pero hay gente que no tiene equipo y va solo ¿es netamente virtual? perdón ¿presencial esta edición? es tanto virtual como presencial de hecho es un lujo poder tenerlo de manera presencial los otros años Rebrande solamente participó de manera virtual entonces hoy hoy tenemos la oportunidad de aparte de hacerlo virtual junto con las otras comunidades también darles la otra opción de nos veamos la forma que haga frío nos veamos y al final de la de la triple jornada ¿no? al final de estos días que son 25, 26 y 27 de agosto se hace una una apuesta en común justamente de todos los proyectos de todos los trabajos y también preguntarle si hay alguna relación con las otras sedes en las diferentes provincias si hay alguna plataforma en la que se pueda ver justamente el trabajo de otros equipos entiendo que siempre se hace por Discord la plataforma ideal que tenemos porque es muy accesible la verdad que es muy cómodo pero seguramente se retransmita o se sume algún video entonces lo único que es seguir las redes de la Patagonia Game Jam bien perfecto y bueno en cuanto a las sedes ¿dónde se van a estar realizando exclusivamente? tanto en Río Grande como en Usohia en Río Grande es súper fácil el predio del UNTF torne 302 a Fudi un edificio blanco re lindo que han tenido la gentileza de nada de prestarnoslo para que podamos hacer ahí el evento hay buena conexión de internet y también es fundamental y teles grandes también para mostrar los juegos para estar conectados con los chicos del resto de la Patagonia para estar presentes digamos y con los chicos de Usohia que van a estar en el aula de estudio laboratorio de medios audiovisuales en la sede Fuegia de Usohia bien perfecto ¿es mañana? ¿todavía hay tiempo de inscribirse para aquellos interesados? hay tiempo de momento así que nada corran no si 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 anda igual somos vecinos sin experiencia porque bueno yo hace 2 barra 3 años que me estoy dedicando a esto tipo hace poco que conseguí laburo de esto y la verdad que yo no sabía nada de videojuego de hecho al día de hoy no sé programar entonces no es necesario saber todo no necesitas saber dibujar no es necesario saber programar todo se aprende y hay distintos roles todo parte de la creatividad ¿no? esencialmente y las ganas por supuesto las ganas y bueno siempre te ponen hack en las jams porque siempre tienes que correr y todo sale mal no hay chance que se haga bien o pensás que está bien y cuando lo probás sí entonces la adversidad te construye entonces todas las game jams son un buen espacio de aprendizaje tanto si tenés experiencia como que no no importa tu nivel de capacidad y de conocimiento las game jams son totalmente caóticas entonces siempre se aprende y hay chance bien bueno que lindo que lindo y bueno recordemos mañana mañana ya comienza una nueva edición de la Patagonia Game Jam y bueno les deseo a ustedes y a todo el equipo me imagino que no sé si son más también en el equipo muchísimos éxitos para esta edición de la Patagonia Game Jam muchas gracias muchas gracias bueno y tenemos ahora para desarrollar un tema breve breve porque tenemos un efeméride interesante no sé si estaban al tanto hoy 24 de agosto 24 de agosto pero hace un par de añitos en el 95 salía a la venta el Windows 95 lo lanzaban al mercado el gran Bill Gates con un spot bastante particular teniendo como banda sonora a los Rolling Stone tenemos ahí para compartirlo porque increíble 28 años está cumpliendo este sistema operativo lo vemos lo compartimos después charlamos un ratito ¿les parece? así se promocionaba hace 28 años el Windows 95 que marcó un antes y un después verdaderamente lo compartimos lo vemos así lo presentaban arriba del escenario Bill Gates con todo el equipo con esa canción de fondo bueno no se lo vean que viene esa incomodidad que cara de incomodidad lo sentimos representados sí 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 pero tenemos por supuesto imágenes también un poquito de lo que es el Windows 95 del spot publicitario también que tiene justamente la misma la misma canción de fondo miralo lo compartimos mirá mirá esa pantalla de tubo mirá ese monitor la misma música pero un poco más de claro claro pero miralo miralo así lo vendían al público al mundo con esa interfaz bueno ustedes sabrás hablar un poquito más acerca de este tema un Windows 95 que incorporó la famosa barra de tareas barra de herramientas abajo que quedó para la historia la casa que no teníamos pensado que era un mueble específico para un electrodoméstico porque una compu parece un electrodoméstico todavía y las señoras como mi madre por ejemplo el plástico para el monitor que no se llene de polvo no se llene de polvo es necesario también claro la pantalla de vidrio que le bajabas porque tenía bloqueador y no sé qué historia que siempre terminaba rota había funda para todo para el mouse para el teclado si tenías una abuela pilota te hacía una funda a crochet para la computadora pero bueno un sistema operativo muy importante verdaderamente muy importante dentro del mercado por ejemplo un detalle que incorporó en esta versión la famosa barra de tareas la famosa barra de herramientas abajo de la pantalla en el monitor y que hasta el día de hoy con el Windows 11 todavía se sigue utilizando y que aparte es un sistema operativo que se empezó a comercializar para el ciudadano a pie o sea totalmente también lo que te muestran en la publicidad es gente común que está en su casa que puede comprar esta caja con CDs o disquets en ese momento 13 disquets el Windows el original el original si lo armabas original venía dividido en 13 disquets impresionante por eso venían en caja pero bueno la primera vez que una persona podía hacer eso antes el software siempre era profesional y para la empresa bueno incluso en otras versiones después por ejemplo tenías por ejemplo más adelante en el tiempo el Windows XP por ejemplo tenías la versión la versión para el hogar la versión para profesional y tenías otro tipo de herramientas que bueno justamente marcaban la diferencia y bueno duró varios años en el mercado en el año 31 de diciembre del año 2021 lo descontinuaron dijeron basta ya está lo exprimimos bastante pero la gente le dio mucha utilidad no sé bueno particularmente ustedes en sus casas este Windows lo tuvieron bastante tiempo y en mi caso el 95 no se usó tanto pero si en los cursos que hacía de computación en ese tiempo todavía tenía el 95 y yo por suerte en casa ya tenía el 98 increíble había cambiado un poco la tecnología a mí me agarró con el XP el XP claro bien no sé que no aparece pero es un chico muy joven no no jugaba al Fortnite de verdad no bien con los bailes incluidos igual yo nací viejo así que no jugué no pero bueno justamente tenemos la consigna no el día de hoy perdón se arrebata la consigna que tiene que ver con que vino a sus vidas para quedarse y yo les decía en el corte a mis compañeros en mi caso personal los videojuegos realmente los videojuegos cuando descubrí ese mundo es un camino de vida y tener la posibilidad de disfrutar verdaderamente grandes historias como uno se sienta un fanático del cine se sienta en la butaca del cine a disfrutar de una película de su director favorito es lo mismo prácticamente con el joystick en la mano en la casa es que lo que nos cambió en realidad ahí es el cambio de paradigma antes los juegos eran para chicos y solamente se podían divertir y era juego de niños y ya y de pronto esos chicos pudieron crecer y descubrir narrativas pudieron descubrir que se puede hacer algo más profundo y de ahí empieza a surgir esto que vos decís che me puedo tomar un tiempo para jugar un juego así como me tomo un tiempo para ver una buena peli totalmente yo creo que es el cambio de paradigma lo que llegó para quedarse que el juego en sí que ya venía desde siempre Dalf Nahuel muchísimas gracias y muchos éxitos en la Patagonia en la Patagonia Game Show chicos bueno que hacemos ahora corte vamos a hacer Nacho si te parece agradecerles está acá atrás esto lo tenemos hola Nacho ¿cómo anda? todo bien él está feliz feliz que le tocó estar en el sillón y el sillón amarillo que es el sillón de Nati claro y además abordando temas que le encantan o sea que él estuvo como en su casa olvídate olvídate me parece que hoy se queda hacer su programa desde ahí ah sí se va a quedar ahí toda la tarde que le lleven el mate todo ahí va a quedar Nacho se queda me voy no se vaya no me voy no por favor no cómo va a dejar a los invitados tanto que quería tanto que quería el sillón ahora se va ahí bueno tira besitos qué personaje qué personaje bueno lo dejó los chicos solos sí sí hacemos la pausa Nati ¿te parece? dale vamos a una pausa última pausa ya venimos seguimos seguimos con más en la agenda ya el último bloque flaco y nos estamos riendo porque cómo nos cambió la tecnología la vida ¿no? cuántas cosas que hacíamos a pedal es lo que decíamos cosas que llegaron para quedarse y cosas que uno eligió esto me cambió la vida esto me cambió la vida o voy a comprar esto porque ya no aguanto más necesito tal cosa viste ya basta de hacer las cosas de otra manera ¿qué nos dice la gente? hola Nati y flaco yo recuerdo que hace muchos años trabajaba en un hospital y nos vendieron los primeros celulares y gastaba un montón de plata también me metí a estudiar operador de PC solo DOS y yo quería conocer Windows después vinieron lo demás ah y también como dijo Nati yo a la noche me iba a un teléfono público que estaba trabado y con una moneda de 50 centavos hablaba horas y mi primer juego fue el Family Game ahora jugando Julio Nis horas jugando horas jugando Julio Nis abrazo grande así que bueno gracias a Julio y sí obviamente Nati todas esas cosas fueron pasando fue la tecnología que fue llegando y lo que vos decías ¿cuánta gente nos ha pasado que tenemos familiares en el norte y teníamos que ir a sacar un turno para poder hablar por teléfono? totalmente colas de horas para poder hablar un ratito por teléfono ¿sabés de qué me acordé? Julito te mandamos un beso porque siempre aporta con las consignas esto de la traba del teléfono público que era ahí una maña que le encontraran algunos para poder hablar porque 50 centavos igual era un montón de plata en ese tiempo pero poder hablar aunque sea horas por cabina telefónica esto de ¿te acordás de los locutorios que vos ibas a decir hola sí cabina y hola para una compu también que no como vos decías flaco los ciber los ciber claro de mi generación ciber sí una hora dos horas ciber sí uno chateaba bueno información para la ciudad capital en el caso de Ushuaia porque hasta hoy estaba funcionando la unidad sanitaria móvil en un lugar pero mañana cambia de lugar ¿sí? hasta hoy los vecinos de que estaban disfrutando podríamos decir de la unidad sanitaria móvil en Alem y Buenos Aires mañana ya se va a trasladar hacia el bosquecito ¿sí? va a estar en la calle Carlos Gardel 698 hoy deja de estar en Alem y Buenos Aires y ya mañana va a estar en este lugar son los servicios que ofrece el municipio donde abarca desde pediatría hasta nutrición además de enfermería y médicos generalistas una característica destacada de esta unidad es su dispensa de medicamentos que se realiza bajo el programa nacional remediar también se brinda información y entrega de métodos anticonceptivos y para quienes quieran y estén interesados en acceder a estos servicios el horario de atención va a ser de lunes a viernes de 8 a 18 horas en este caso también controles de niños sano en esencial hay que solicitar turno con anticipación y pueden hacerlo a un número de teléfono que es el 2901 430451 interno 5 así que bueno los vecinos de Ushuaia va a estar la unidad sanitaria móvil en el bosquecito en la calle Carlos Gardel 698 bien por otro lado vamos a hablar de un nuevo acceso al servicio es decir un nuevo punto sube para aquellas personas que requieran de los servicios de este transporte público así es el municipio de la ciudad de Río Grande va a facilitar un espacio que va a ofrecer diferentes tipos de servicios que va a estar funcionando durante a partir del jueves 24 de agosto este nuevo punto va a estar ubicado en el centro de atención vecinal del barrio Malvinas Argentinas calle Cabo Peña 562 hoy 24 de agosto perdón y va a cumplir varias funciones en cuanto a la recreación donde puedan resolver donde van a poder resolver trámites cotidianos con mayor facilidad y el horario va a ser de 9 a 16 horas de lunes a viernes y van a poder realizar el boleto estudiantil como por ejemplo para pensionados jubilados personas con discapacidad pacientes oncológicos y docentes entre otros trámites que se realizan comúnmente en la página de la municipalidad pero que van a tener este punto de acceso como el que funciona cerca del hospital regional de Río Grande donde hacen también algunos trámites bueno ahora va a estar este nuevo punto que va a estar ubicado en el barrio Malvinas Argentinas por último llegando al final te decimos cuáles son las farmacias de turno en el día de hoy comenzaron hoy a las 9 de la mañana hasta mañana a las 9 de la mañana en Ushuaia la farmacia Ushuaia perdón que está en Cuánip 540 en el caso de Río Grande es la farmacia Vía Franca que está en Islas Malvinas 1607 y en el corazón de la isla en Toluín la farmacia que está de turno toda la semana es la farmacia Toluín que está ubicada en Lucasbridge 245 bien llegamos al final nos quedamos sin tiempo llegamos al final así que nos despedimos nos cortan en cualquier momento hasta mañana a las 13 horas como todos los días vamos a estar acá acompañándolos con muchos temas para charlar nos reencontramos mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana ¡Gracias!